Ariadne Díaz deslumbró a sus seguidores en redes sociales con su más reciente publicación. La guapa actriz cautivó la atención de sus admiradores en Instagram al compartir una imagen en la que mostró su belleza en todo su esplendor. Ariadne es uno de los rostros más cotizados de Televisa y ha protagonizado muchas de sus novelas más exitosas. La actriz y madre de familia demostró a sus seguidores que su reciente maternidad la dejó más bella que nunca. En la instantánea compartida por Ariadne, se ve a la actriz con muy poco maquillaje y una sonrisa radiante, que hizo suspirar a más de uno. En la foto la actriz presumió su nuevo look, pues desde hace algún tiempo Ariadne Díaz llevaba el cabello largo, pero ahora, decidió cambiar el estilo completamente. Ariadne Díaz sale con un entallado atuendo que resalta su escultural figura y, sus curvas de infarto. Mostrando su mejor perfil, la actriz enloqueció a sus fanáticos, que no dudaron en, halagar la belleza de Ariadne, que bella, me gusta como actúas y me gustó tu papel en la, novela tenías que ser tú, sick. Sin duda te quedó muy bien el cabello corto, te ves más, jovial. Que hermosa estás, se ve que estás en el mejor momento de tu vida. Que guapa con, ese corte. Los admiradores de Ariadne no solo halagaron la belleza de la actriz, sino que apoyaron completamente, el cambio de look que se hizo. Ariadne Díaz está en uno de sus mejores momentos profesionales y, personales, pues tiene muchos proyectos en puerta, como la nueva película Te juro que yo no fui. Además, disfruta de una hermosa familia. Con información de Instagram de Ariadne Díaz. Anímate a comentar. Queremos saber tu, opinión. Comentarios Powered by Facebook.